¿Te atreves a destruir mi obra? ¿Esperabas doblegarme ante tu voluntad? Igual que ellos, que pensaban poder moldearme y convertirme en lo que no soy. Lo que crearon aquí es maravilloso. ¡Lo desperdiciaron! Porque no tenían imaginación. ¡Porque no son artistas! Quieren controlarme, manipularme. Tú quieres detenerme. Pero habéis fracasado. Porque con el poder del núcleo, puedo crear mi arte para siempre. Esto es lo que llevo esperando toda mi vida. Ambas vidas. Esto es lo que llevo esperando toda mi vida. Ambas vidas. No más dificultades. No más escuchar a críticos filisteos. No más consentir las opiniones incultas de neófitos inexpertos. No más rechazo de vulgares mentecatos. Por fin soy libre para ser lo que siempre he sido, un artista. Y tengo a mi disposición el mejor lienzo jamás concebido. El mundo por fin conocerá y venerará el nombre Stefano Valentini. ¿Qué le está haciendo a esta gente? La persecución ha sido divertida. Pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar. La niña, ¿dónde está? Felicidades, has llegado lejos. Si la perseverancia fuera un arte, serías un maestro. Quizás no Miguel Ángel, pero al menos un... ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Está a salvo conmigo. Me la llevé porque él lo ordenó. Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes, ¿cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante que la mera ganancia personal. Él nunca podría comprenderlo. ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa. No durará mucho más. Mi obra, sin embargo, continuará. Picasso tuvo su periodo azul. Yo entro en mi periodo carmesí. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Contempla mi última creación. ¡No! Contempla mi última creación. ¡No! ¡No! Hermoso, un buque de carne y sangre. ¡Loco cabrón! ¿Cómo llegaré a superar esto? Encontraré cómo su miedo siempre inspira. ¡No hay nada como la corrupción de la inocencia para encender el fuego creativo! ¡No puedes llevártela! ¡No harías nada con su poder! ¡Eres un Neardental! ¡En tus manos ella es inútil! Voy a por ti, gilipollas. Voy a ir. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Eso lo vas a lamentar! ¡No puedes evitarme! ¡No puedes evitarme! ¡No puedes evitarme! ¡No me ocuparé de ti! ¡No puedes evitarme! 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 A mí. ¡Este espaldito! Me quedaba tanto por crear Has destruido mi legado Mírame Me has convertido en una obra maestra Debo grabarlo Si tuviera mi cámara ¿Dónde está? Queda tiempo Para una última foto ¡Lily! Tranquila, cielo Soy yo Papá No No lo eres Papá está muerto Cielo Sé que te dijeron eso Pero no es verdad Lily Por favor Yo Sal, Lily No tienes que esconderte Ven con mamá, Lily Yo voy a protegerte Mayra Aléjate No puedes quedártela Lily No No ¡Maila! Yo ayudaré fuera y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. Kidman... Ella sabía lo de Mayra. Pero no puedo callar si me dejas entrar. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!